Si mis amigos de Con la Base Llena, aquí me encuentro con David Anderson García, hermano, lanzador de la organización de los Yankees de Nueva York, 20 años con un brazo biónico. Bueno, David, tú tienes 20 años y ya has subido, gracias a Dios, muy rápidamente hasta AAA. ¿Cómo es eso? ¿Es el mango? ¿Es la comida de mamá? ¿Cuál es el secreto? Bueno, no sé, creo que lo que me ayuda a mantenerme así es la paciencia. Trato de trabajar con paciencia, trato de aprender de cada uno del estado, trato de aprender de todos los lugares que voy y ponerlo en práctica. Esta temporada ha sido muy interesante. Este año, era un juego con chastas a 15. ¿Qué recuerdas de esa experiencia? Oye, porque 15 es un montón. Sí, sí, es demasiado. Esa es la cantidad que he mostrado más en mi carrera. Igual la realidad es que desde que empezó el juego, yo sentía que ese juego iba a ser un juego especial. Y gracias a Dios, me fue bien ese día. Ese día pasamos los play-offs también. Me sentí muy orgulloso de eso. Y en verdad, le agradezco a Dios por Arbeo, por el trabajo. ¿Tuviste otro juego especial? Un nojito ahí con Álvaro Abreu. Con Acevedo y Daniel Álvaro. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, ese fue el siguiente juego después de los 15 portes. Él hace 5 innings. También dieron los 100. Luego, luego, el que siguió fue a Acevedo, lanzó 2 hilos. Luego, el que siguió Álvaro. Pero desde que los muchachos empezaron a aplicar, supo que tampoco le íbamos a dar. ¿Guardas algún recuerdo de ese juego? Las medias, la tarjeta de anotación, o algo de ese... Sí, sí. Tengo Line-Off primado por todo lo que jugamos en el vídeo. Eso tengo acuerdo. Acevedo lo tiene y por fin de Daniel Álvaro. Bueno, los que te han seguido, dicen que tienes una recta fenomenal, que está en algunas 95 millitas, que son buenas para un buen tique de velocidad. Tienes una curva aceptable, que es por encima del nivel. Y estás trabajando un lanzamiento, actualmente, que los que saben, dicen que te ha ayudado con Slider. ¿Quién te está enseñando ese lanzamiento? ¿Cómo te sientes con él? Bueno, hace fecha, el año pasado, yo empecé a tirarlo en práctica. Por mi cuenta, luego, uno de los presentadores de aquí, Scully, me dijo que posiblemente el año que viene, que era este año, él iba a practicar más, en bullpain y eso. Entonces, este año cuando vine, empecé a practicar, hacerlo dentro del program, en bullpain, pero era muy parecido a la curva. Por eso no empecé a lanzar un lanzamiento así de una vez. Se parecía mucho a la curva, necesitaba que tenga mucho menos movimiento que la curva. Bueno, y cuando empezó a lanzar todo eso, cuando yo sentí que ya lo tenía, entonces le pregunté que cuando me iban a dejar lanzar a juego y me dijeron cuando tú quieras, ahí empecé a lanzar. En ese momento me sentía bien emocionado de tener otro bicheo y sí sabía que lo iba a adoptar en medio de aguantar. Hay un reportaje, salió un reportaje, una entrevista, que dice que tú, antes de prepararte para lanzar, tú miras un video o algo de Pedro Martínez. ¿Qué nos puedes descontar sobre eso? Eso, bueno, el tipo de video que es, muchas personas no lo saben, es un video que tiene una música que se llama Jalos Favos. Yo veo muchos videos, veo varios videos de él, de hace varios años, ya dos años, año y medio, por ahí. Pero cuando voy a pichar, veo ese video por la música, por la música y por el video. Cuando lo veo, no me enfoco en que, en como la mecánica de Pedro, los bicheos, me enfoco más en que no importa lo que estaba bateando. No importa quién estaba bateando. De alguna u otra manera, así como Pedro, tenés el chance de postrarlo, de sacarlo a otro. Yo también tengo el chance de hacerlo cuando me enfrento a los bateadores aquí. Los conocedores dicen que el spin factor de tu bola es increíble. Se la rica. ¿Qué te dicen a ti sobre eso? ¿Qué puedes compartir con los fanáticos de Por la Paz es llena? Bueno, eso creo que me he destacado mucho por eso, ¿sabes? Desde que estaba bien pequeño, yo siempre escuchaba eso. No tenía tanta información sobre el spin de las rectas y esos bicheos, pero sí siempre sabía que era algo muy bueno y es algo que me permite obtener más swing en el mes con las rectas, ¿sabes? Es algo que pienso que es muy, muy importante y que me ha ayudado bastante en mi carrera. Hace un par de semanas, cuando estuvo la semana de cambios, tu nombre sonaba en todos lados. Ha sonado más que cualquier y paré en la radio. ¿Te asustabas? ¿Te daba de pensar? ¿Qué pasaba por la mente de mi carrera? No lo pensaba mucho. Sí pensaba como que, ¿sabes? Aquí, todavía en el Yankee y en cualquier momento podría estar en otro equipo, pero no era algo que le daba justamente. A veces los amigos me han mandado fotos, mira que aquí pusieron tu nombre, es posible que te cambien, pero siempre me mantenía positiva, ¿sabes? Lo único que pensaba era, bueno, si me cambian, tengo que hacer un buen trabajo. En cualquier equipo, pero me sentí bien, yo sé que la organización me dejó aquí y me siento muy cómoda. ¿En Santo Domingo vas a lanzar, en la República Dominicana, vas a pisar allá en el invierno? ¿Tienes planes? Bueno, no, creo que no. Yo voy a intentar preguntar aquí y tratar de que por lo menos me den dos o tres juegos, pero no lo veo muy contigo. Pero yo voy a intentarlo con él siquiera. ¿Con qué equipo sería? Con Liseis. ¿Con Liseis? Ven acá, espérate. Sin que te busque enemistades. Cuando Dave viera de visito, ¿de qué equipo era que él...? La visita, me decía. La visita, me decía. La visita, de qué equipo era que él... Allá me... Ten cuidado, porque esto está grabado. Sí, sí. Pero allá siempre, siempre mi familia siempre apoyamos las águilas. Las águilas y alquiluchos, ¿sí? Toda mi familia, casi toda, toda mi familia son ahí luchas. Y yo también lo era, ¿sí? Pero yo siempre, yo siempre trato de... Entiendes, ser solamente como un fanático. No trato de aferrarme a un equipo. Yo sé que es tu negocio y... Y con el equipo que me dé la oportunidad, bueno, pues tengo que enseñarme también todo uno de otra forma. Bueno, para... Antes de terminar, ¿verdad? La gente estaba muy pendiente de esta entrevista. ¿Cuál es la música favorita de David García? La música favorita? Creo que es la que escucho cuando voy a ver miro de pena. No lo paso. ¿Sí? ¿Cuál es la comida favorita de David García? El mangú, el mofongo... Yo un poco me gusta mucho. Pero la favorita es... Moro de Guandule con carne y sal. Sin sal. ¿Eso para que lo venden? En pocos lugares. ¿Sí? ¿De verdad? Pero sí, sí hay lugares latinos aquí que lo hacen. Siempre cuando voy a ir en vacaciones, siempre me vuelan esa comida en mi casa. Bueno, dicen, dicen que las... Cuando las generaciones brincan, y ese brazo que tú tienes, me imagino que no salió de tu papá, pero salió posiblemente de tu abuela. O sea, que las abuelas dominicanas, cubanas y puertorriqueñas tienen una puntería para tirar la chancleta, que es la única forma que yo pienso, ¿verdad? Que posiblemente sacarte de ese abrazo. Sí, a mí me llegó a tirar chancleta a mi abuelo de padre, que murió allá. Cuando yo estaba pequeño. Porque siempre paraba peleando con los primos, y siempre estaba corrigiándolo. Siempre estaba ahí. Ya que vivía al lado de la casa donde yo vivía, y siempre estaba sentado ahí en la silla afuera, y siempre estaba pendiente de lo que los primitos hacían mía. Siempre lo corrigió. Bueno, el año que viene, ¿cuáles son los planes de David García? ¿Lo veremos en el Bronx? Esos son mis metas, pues, hacer un buen trabajo aquí, y que con la ayuda de Dios, estar en el Bronx. Darnos un saludo a todas esas fanaticadas de República Dominicana, de Cuba, de Puerto Rico, que están tan ansiosas de verte pichar. Bueno, los fanáticos de Cuba, Venezuela, Puerto Rico, Dominicana, que sigan apoyando. ¿De con la base llena? ¿De con la base llena? De con la base llena, sigan apoyando. Ya ustedes saben, mi gente, estamos activos y hagálo mejor en el terreno. Confirme bien. David, muchas gracias. Gracias.